Acompañado por el diputado provincial Benjamín de Sebastián y por el presidente del Club Atletismo Criptana, Lorenzo Leñero, el concejal de Deportes, José Andrés Ucendo, presentaba ante los medios la 41ª edición del Trofeo de Cross Villa de los Molinos. Una cita que tendrá lugar el próximo domingo 3 de diciembre y que se hará coincidir con la celebración del Campeonato Provincial Escolar de Campo a Través, lo que concederá al evento una mayor magnitud tanto deportiva como turística. Así lo manifesta Ucendo, quien calificaba de único el entorno en el que van a desarrollarse las diferentes carreras, algo que permite que el cross adquiera diferentes caracteres año tras año, permitiendo que Campo de Criptana se convierta en sede deportiva de primer nivel, tal y como va a ocurrir en esta ocasión con las categorías más pequeñas. Es uno de los crosses más longevos de todo el panorama regional. Ha acogido ya campeonatos regionales, campeonatos provinciales y también pruebas nacionales. Por aquí han pasado desde keniatas a marroquís a deportistas españoles de gran relevancia y bueno, pues gracias a ello lo único que tengo que decir es que yo como concejal de deportes en este momento me llena de orgullo que podamos acoger un nuevo campeonato provincial para que nuestra sierra se llene de las categorías más pequeñas, que yo creo que en estos momentos son las categorías que más auge tienen y que más van a llenar nuestra sierra de color. De esta manera, el domingo a partir de las 9 de la mañana comenzarán a darse las salidas de las diferentes categorías del cross, para a partir de las 10 y media aproximadamente disputarse todas las pruebas del campeonato provincial escolar, al que están llamados a participar más de medio millar de niños y niñas de Ciudad Real. Es por ello por lo que desde la organización animaban al vecindario de aquí y de la comarca a disfrutar de uno de los crosses más antiguos de Castilla-La Mancha. Animo desde aquí, desde los medios de comunicación, que la gente suba por la sierra de Los Molinos a ver el gran espectáculo que crea el cross Villa de Los Molinos. Ya lo tuvimos el año pasado con el cross regional absoluto, que albergó a más de 1.000 personas y ahora en este cross pica más o menos a más de 500 niños sobre seguro, de toda la provincia de Ciudad Real, más los agentes del cross. Por su parte, desde la Diputación Provincial se mostraban muy satisfechos por la alta implicación que Ayuntamiento y Club habían demostrado desde el primer momento para la organización de una prueba de estas características. El representante de la Administración afirmaba que el deporte para las edades escolares seguirá siendo algo primordial para la Diputación, en tanto que ellos son el futuro de las diferentes disciplinas deportivas. Solo podemos dar las gracias al Ayuntamiento de Campo de Cristana, al club, darles la enhorabuena porque soy bien consciente de las dificultades que tiene la organización de este tipo de eventos y manifestar que la Diputación siempre va a estar detrás del deporte, siempre nos van a tener a su lado cuando sea deporte y más aún cuando se trate del deporte escolar. El deporte, como digo, es un objetivo prioritario por parte de cualquier Administración, así debe serlo, pero además cuando se trata de los niños, doblemente. Recuerden, por tanto, la cita este domingo, 3 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en la Sierra de los Molinos.